En el capítulo anterior de La Gaceta Atrás mío están los guayras en este momento Están sacados de fotos y firmando autógrafos Voy a intentar meterme por ahí Y bueno, contarles un poco qué es lo que pretendo hacer Y bueno, ver que me escuchen Guayras, guayras, por favor, me enseñan a hacer un guayra Es mi sueño, por favor La semana que viene te habillame ¿En serio? ¿Pero es seguro? ¿Sí? La semana que viene te habillame ¿Para que viene te habillame? ¿Para que viene te habillame? ¿Para que viene te habillame? Ah, sí, otra vez, hoy Hola ¿Cómo? ¿En el delmi? ¿Ensayando? ¿Ya? ¿Que vaya? Colo, 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 pará, Colo, Colo ¿Te acuerdas de mí, Colo? ¿Qué hacía acá vos? Pero me dijiste que tenía que venir ¿Te acordás que me ibas a enseñar a hacer un guayra? Bueno, pero estoy como bravo Bueno, vamos Dale, vamos Vamos, nomás Un guayra más Chicos, chicos, ¿se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan que me iban a enseñar a... A hacer un guayra, ¿se acuerdan? Bueno, pero primero, ¿verdad? ¿Te acabe, hermano? No, no, hermano, eso no es lo tuyo No, volámoslo más Parece que no es lo tuyo, eh No, señor Así nos toca Vamos a tratar de practicar fotos, ¿vale? Acá está, ahí Me salta, hermano ¡Se va! Bueno, Paco Yo no sé mucho de esto Porque la verdad que Acá hay que también que no, no sé Pero voy a tratar de grabarte algunos tips Para que cantes Entonces, ¿cómo se canta? Bien Vamos a probar Lo desplazado Pa... 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 Tranquilo De pronto todo se venció ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 Primero libre y después con vibración ¡Eh! 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 Podríamos hacer un ejercicio de respiración o no Podríamos hacer un ejercicio de... 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 respirar, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fue muchísimo efecto cuando aprendí a cantar Es impresionante y la verdad a la velocidad que el chico aprende que me hace acordar mucho a... Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Listo, buenísimo Bueno, pero con todo esto que aprendí ya puedo firmar un contrato con ustedes, ¿no? Ya puedo ser un Guaira Mas, ¿no? Sí Ya todo... Aplausos Bueno, ese fue el video de hoy Gracias Guaira por dejarme ser parte de ustedes desde hace un rato La verdad la paz increíble No sé si quieren decir algo a la cámara La tienen ahí Porque no sirve para vos Gracias por acompañarnos Acompañarnos y un saludo de los todos De nuevo, chao Me despierta la luz de la ciudad, el rumor de los...